Por cierto, por cuarto día consecutivo hay bloqueos viales y caos en la zona de Boulevard Balsequillo por la manifestación de trabajadores administrativos del organismo operador de Limpia que reclaman el pago de su bono anual y que se ponga un alto a los despidos injustificados. Una vez más, los empleados salieron a la calle para exigir a la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco que cumpla con la prestación salarial que ya tenía comprometida desde principio de año. Los burócratas afirmaron que son 200 empleados de confianza los afectados y que saldrán a las calles mientras no den respuesta satisfactoria a su demanda.